¡Ajú, viva Cuba! Que dejó lo que tú querías Verano por más ¡Ajú, viva Cuba! E, o, e, a, e Te fiesta bajo el sol La noche se hace día Al ritmo del amor Voy, voy, más La música me doy Que viva la alegría Por más verano hoy E, a, e Te fiesta bajo el sol La noche se hace día Al ritmo del tambor Voy, voy, más La música me doy No, estamos pasando la de lo más bien Aquí en compañía de todas mis amistades Y la verdad que hay muchas ofertas Lo que es aquí No, aquí en la arena Pero bueno, para allá sí Estamos pasando la de lo más bien Queremos ir a campismo A otros lugares A la excursión A llevar a los niños A disfrutar A pasear Bueno, yo estoy pasando el verano bien Divirtiéndome con mis amigos Y con mi familiar Y ahora, ¿para qué grado pasar? Séptimo Yo quisiera ser piloto A mí me gusta mucho la ciencia ¿Y por qué piloto? Porque me gusta Sí, yo estoy pasando el verano bien ¿Y qué proyecto quieres pasar en estas ocasiones? Ir a la playa Ir al campismo Quisiera que ir a una casa en la playa Pero no puedo O no se puede ir a pedir Y yo salgo domingo Y no vamos a parar ¿Y la cosa es bien? Es que me invito mucho como no ¿Hay ofertas gastronómicas variadas? Sí, sí ¿Qué has encontrado? He encontrado pan con lechón He encontrado pan con perro Tres frescos Cervezas Muy bebidas ¿Cómo lo estás pasando? No, nunca me he Este verano ya estoy aquí en la playa Como te dije Me siento saludable Vengo a los lugares donde menos gusto hay A más tranquilidad La policía está haciendo un buen papel Y normal Me siento de maravilla Me siento lindo Me siento saludable Me está pasando muy bien Con el niño aquí en la playa A la playa pasándola con la familia Con los amigos Con las amistades Y vistiéndonos aquí Se siente muy bien Porque es el único tiempo Que tiene uno para divertirse Que no hay clase No hay escuela No hay nada ¿Me entiendes? No hay tanta dificultad Para poder salir El transporte está bastante bueno Los productos están bastante asequibles El precio está bastante moderado Está normal Igual que en todos lados Si aparece el transporte Seguimos viniendo Ir donde se pueda Siempre que haya dinero Llevar a mi hijo No sé a los mejores lugares Pero el lugar que más me gusta A mí en el mundo Es la playa ¿Y lo estás pasando bien ahora aquí? Sí, porque estoy con mi familia Siempre que estoy en familia Me siento feliz ¿Qué vas a hacer escolar? ¿Vas a hacer escolar? ¿Y cómo vas a estar pasando el verano ahora? Bien ¿Con quién viniste de aquí? Con mi mamá Con mi amiga Con mi amiga Y la estás pasando arriba Has comido mucho Te asocian a la playa Que es eso Porque es la pelota ¡Ay, no hay boliwuy! 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 ¡Gracias!